Y le quiero mandar un saludo a este tema nuevo a mi gran amigo Herminio Alejandro Impresionante Pania 97 Dice Ahora Pania, 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 Pania Somos La Laguna Sur Puebla Hasta Oaxaca El Pisa Gato Pania de Sabor Gato Piri Gato Somos Luzetita Pequeñachu El Dealanago Famoso Dani Pequeño Luz Muñego Mari Carla Palacero Puyo Grillo El Miki Chique Cristian El Matri Gato Pania de Sabor Y Nenas de Sabor El Pisa Lera En Roda Gapina y Richa La fe de fruto, para echar a la escudida, para abrir penales cruz, con palia, sabor, la pata guila amores, cante pelín y leo, marco plan, para ser pequeña daddy, para lluvia escuera huesos, en tropas patos de la ropa, la bella baby, hueste la libre, organización para de amigos, este chivago, para vivir paquita Mauricio, ese chaparito de sabor, Picha, para que hoy Laura, la chula y yo mani, el seco y lao, para Michael, cuando no me decían, rapeando, y todas las letras para criarle, la bella baby, de la tibia, ania, un sabor, mi compadre César M.P., y San, vino más, para Fabio y San Mori, los dos pequeños sabrosos, Para que tenga los dos monos de inseparable, cojo, pollo, babo elegir, el chupadito de la ropa, la года inseparable, el mandal pan, alejino y a ti, chale maldito suque, ahora a lo – Lili Monagón, ok! La banda Robin Hood, banda 97, chapa cachiquero de sabor, para chicos gris, famosos pocos gramos, banda sacaterco, pequeños láticos o sabrosas, cachito, familia gobernable, borran la manía, vamos a chapa su hija de cadera, oye, ok, la banda Robin Hood, bueno, desde el poniente, poniendo elegante este parrán, el habla, la forma, Irma, impresionante, a día 97, mi compadre medio metro, y todos chulos del alto, ahora, para Toicito Bill, el Chucho, el Somor Blanca, la banda Diana Rojo, por lo de Chapultepec, por lo de otra vez, el descarte del parrán, mi mamá me dijo, así somos, y seremos, el corazón, el habla, la forma, Irma, me pones de verdad, ahora, que que, todo tu barrio, para ver, el pollo blanca, un pollo brisco, siempre con el más impresionante, oye, tú, tú, para Balón, el Somor y Gatti, los de Destruz, es el juegador, para el Chapin, el quillo higo, y tuño, el pollo nene, el logapanón, para el frecaballo, el chiquis gemelo, el chupas, pechugas, choncito, mi compadre, o mi, un buco nego, los dedos de Chonaja, y está, Henry, es capayazo, la perrón de un nuevo avión, no tengo su amor, mi chet, tu cariño, a Carice y la voz, mi esposa escandita, a Mayrani, todos mis babies de Álamos, organización del R, la banda gruba, hoy veía de siempre, banditos, hojas lateros, mañana 27, y San, vamos a tomar bujana, oye, para el capacho del bolso de atrás, los niños locos, de Álamos, para ver el sabor de los vidas, que si fuimos a puño, gato, el más hermoso, pichuá, o mi, un buzán, para todo el salón, y los amigos coquizados, la bella Marillón, mañana 27, la banda zona azul, de Anteño, la Ocalina, Guasata, para que no es un popular, el pello de la, para matar, y su chulo, la zona azul, San, y fresa, chuchita, la banda manzanilla, paña, 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 ¡Lisa! ¡Ahora! Mijo, maño, ¿quién es? De Exurgente, la bella polla, de manzanilla, Jugo y Lupe, es Diego Rico, la pequeña es Dioselín, Chico, no es Dreamy, Chabor Mariana, para Chaceli, estamos viejos, la cota, todos los cruzgrayos, la duda, Brin, Ana Chava, Miguel y Largo, el famoso Podio, Rebelo, la Maluca, el Tioca, Chavacá, de Estancia, Runder, Chulela, y San, Romy, María, y Chimana, a mí te acabo, la mesia, zona cuarenta y seis, y chichita, volvemos a su bandera, su amor, la pequeña es mi, bienvenidos hoy, y su noche, venimos a apoyar, cuando no vende, llena tus aigados, amor, 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 chicharrisco, ruto, cuando los hombres de negro, familia medina, la chica, la banda del venido de los dos, con baile no me decía que, hoy, la mafia de los favoritos, el Chonaca, para favoritos tenemos a Moniché, el Cone, y el Brecque, producción de Cine, hermano Cone, zona azul, chiquitín rodrigo, para favoritos, y chicharrisco, y chicharrisco, son por boliditas, las villas lucas, para favoritos, y barros de la Tres, para aquí en el Gaby, los hermanos cuarenta, el árbol, de malas de mellán, para el Baipi, para el Gaby, y chicharrisco, y chicharrisco, y chicharrisco, para Ana, comer, el tiempo verde, y gris o verde, la banda indomable, de sabor esa noche, y chicharrisco, y chicharrisco, aña fantasco, vemos la bandada salvador, y su amor, rosi, mas pan ochinta, y amo, casi cuapos de sabor, la chorra del amor, esas mamás, la banda pasanilla, cuatro minigirre, ортada salvador, para el ñ ama y piña, y la grosse come jatea de salmo, la mesa irma, en esa noche, impresionante, compañía, noventa y siete, de